Hola, hola. Desde la UCI de la Universidad de Salamanca seguimos programando. Os proponemos una serie de retos científicos con elementos que podáis encontrar en casa sin ningún problema. En este caso vamos a hacer una columna de densidades. Para ello vamos a necesitar jabón de fregar, aceite, agua y un vasito donde podáis realizar nuestro experimento. Comenzamos añadiendo el aceite. La intención que no le he dicho es que nos quede un semáforo. Aquí colores son los semáforos, verde, amarillo y rojo. Así que el siguiente que vamos a tener que incluir es el agua coloreada. En mi caso yo lo que he hecho es, con un poquito de colorante alimenticio, colorear el agua. Vamos a colorearla un poco más para que nos quede chulo. Así, que se note bien el color. ¿Que no tenemos colorantes en casa? Tiramos de pimentón. Pimentón es un elemento que seguro que en nuestras cocinas encontramos. Hay que echarlo despacito. Ahí está. No sé si se va viendo. Vamos a añadirle un poquito más. Si os han quedado burbujas como a mí, ahora me enseño. Ahora. ¿Veis? Ahí va. Y por último, el color verde, que sería nuestro jabón. Vamos a ver si se ordenan los colores. Y no sé si lo podéis ver bien ahí. El verde, el rojo y el amarillo. Os toca a vosotros. Y si no tenéis los colorantes, no concuerda con los colores que estamos pidiendo, con facilidad podréis encontrar seguramente o curry o colorante para paellas en vuestra casa. Cualquier infusión os puede dar el color verde. Así que nada. Esperamos vuestros vídeos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!